¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hemos cogido un par de misiones, me han dado una varilla, no sé qué, que me permite encontrar recuerdos, tengo que craftearla, una jarra que dice que seguramente tenga que ayudarles varias veces y algunos días. O sea, este es el típico objeto que te dice, alguien le ayudará, guárdalo, ¿sabes? Entonces me imagino que de aquí a unos días me darán una jarra de estas. Tengo que conseguir una ramita, rama de Francesca, dice que estaba en la ciudad, cerca de una estatua conmemorativa, y un paquete grande, que supuestamente hay un mamut dentro o algo así. Pero a ver, simplemente porque es grande. Eh, y ya estaría. Vamos a cosechar esto. Tengo que hacer lingotes de plata. ¡Hostia, esta es grande, ¿no? Espérate. Toma un tronco. Es grande este mineral, ¿qué es esto? Mineral de hierro mediano, claro. Y aquí puedo sacar varios lingotes, ¿no? Voy a quemar esto. Un lingotito. Voy a quemar el mediano. ¿Cuántos lingotes me dará? Igual me da cinco, ¿no? O tres o algo así. Vale. Ah, este era de plata y este era... Vale, tres de hierro. Está bien. Puedo quemar más cositas, ¿no? Esto me daría lo de la comida. Patatas lo mismo. Vale. Entonces tengo ya hechos los lingotes. Para esto. Tres lingotes, diez tubérculos. Me faltan los peces, tío. Tengo que ponerme a pescar. Así que tengo el inventario lleno de cosas, ¿eh? Y el pajarraco quiere algo que no sé qué es. Tengo, creo que lleno aquí de cosas. Mira, mesa llena. Equipar. Colocar aquí. No le gusta a la planta. ¿Dónde la he colocado? Cosechar. Solo se puede cuando tiene color. Ahora. Una amapola. Tío, se me sigue viendo el personaje para la izquierda, pero eso solo me pasa aquí. Planta en maceta. Déjala ahí. Voy a coger a color. ¿Qué me estorba todo esto? Arbusto de guacamayo. ¿What? ¿Eso qué es? Ah, una remolacha, ¿no? O una cebolleta. ¿Qué es eso? Un abo. Vale, ni una cosa ni la otra. ¿Por qué se va para el izquierdo el personaje? Uy, no tiene color. ¿Por qué me ha dado todo esto? ¿Aquí sí? Tampoco... ¿Pero por qué? Salsamora, lámparas de colección rústica. Ah. Pero no puedo recogerla ahora. Tengo demasiadas cosas. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas, tío? Tengo que vender, ¿eh? Voy a recogerla y ponerla en otro sitio donde esté más tranquila. Más feliz, mejor dicho. Voy a vender mierda, tío. Bueno, los nabos creo que puedo entregarlos a la colección, ¿no? Igual puedo plantarlo aquí porque le gusta lo rústico. ¿Sabes? ¿Le gusta ahí? Aquí está feliz. Pues quédate ahí. Voy a entregar a la colección. A la colección voy a entregar cositas. Tengo demasiadas, ¿no? ¡Oh, un paquete! El paquete que me pedía el otro, ¿no? Vale, voy a entregar esto, que no sé qué es. Es un aguacamayo. Vale, gemitas, muchas gracias. Quiero donar esto también. 500 moneditas. Voy a donar el lingote de plata. Y voy a donar el nabo. Pues salía, ¿no? Así liberé un poquito el espacio. Voy a entregar aquello. Tío, falta color aquí por todos lados, ¿eh? Hostia, que falta. Sí que falta color, tío. ¿A este qué le pasa? Ah, te tengo que perseguirle, es verdad. Es verdad, que voy a seguirle. Para las ramitas, es verdad. No me acordaba. Sabía que lo encontrarías. Mira que agradable sorpresa. El paquete me ha dirigido a mí. ¿Cómo pesa el condenado? ¿Qué será? Espero que sea algo de mi mujer y mis peques. A lo mejor es un pizapapeles enorme hecho por ellos. ¿Qué onda? Es un balón de fútbol. No me extraña que pesar tanto. ¿No supone que los balones de fútbol pesan poco? Un balón pesará medio kilo como mucho. El mío es algo distinto. A veces me llegan paquetes de lo más raro. La semana pasada vino una caja llena de garras de oso ensangrentadas. Normalmente no dejo de que me impresionen, pero esto. Verás, te agradezco tu ayuda, pero creo que necesito estar un momento a solas. ¿Y no me vas a dar un tronco de esos? Ahí está. Gracias, crack. Un poquito de color, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Tulipán en maceta. Vale. Las flores se pueden reciclar para fabricar pintura con la ayuda de Francesca. Eh, dame lo que tienes que darme. Gracias. Y aquí hay un picharraco. Vámonos. Que necesito las raspas de pescado, loco. Esto es nuevo, ¿no? Trucha renacida. Ese nunca lo he pescado. Ah, se piran. Aquí hay otra cosa para desenterrar. Tengo un montón de dinero, pero es que no sé qué hacer con el dinero, eh. Te lo prometo. Mira, otra misión. Joder, yo he mandado un montón de misiones. El otro día vi un pájaro espectral monísimo deambulando por la ciudad. El pobrecito tenía hambre y estaba solito. No tengo ni idea de qué es lo que comen los animales espectrales, pero lo que sí es que... ¿Cómo? Lo que sí sé es que mi repostería le levanta el ánimo a cualquiera. Así que he seguido mi intuición de pastelera y he hecho una lista de posibles delicateses para animales. ¿Hay que ser plan perfecto? Claro que sí. Mix de verduras. Hostias, compro en la tienda. Si yo tenía mix de verduras... Bueno, puedo conseguirlas ahora fácilmente. Dios, qué mal va el joystick, tío. Otro tronco, es más. Vale, ¿tú qué coño quieres? ¿Qué es lo que quiere el pájarraco? Quiere como harina, ¿no? Eso es como harina o algo así. Esto puedo cosecharlo, creo. Tulipán de melocotón. Tengo que seguir vendiendo cosas, tío. Es que mira todo lo que tengo aquí. Voy a vender champiñones y cosas, tío. Ramas. Espérate, el tulipán. Vamos a ponerlo. A ver si aquí le gusta. Colocar. Sí, sí que le gusta estar aquí. Ah, no, pero al otro no. Al otro no le ha gustado, ¿no? A este sí, pero al otro... No puedo verlo. No sé si al otro le ha gustado, ¿eh? Es que no me deja. Ah, sí. Vale, sí le gusta, ok. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, tío? Es que tengo muchas misiones. A las espinas y una ramita. Me falta una ramita. ¿Quién la tiene? ¿Tú? No. Me falta algún diablillo travieso. ¿Vosotros? No. Me falta algún travieso, ¿eh? Bueno, por aquí no van a estar, ¿no? ¿Alguno de vosotros? Tampoco. Me da un pez nuevo. Mil y pico monedas. Joder, chaval. 500 monedas. Eh, pez gordo. ¡No! Me he equivocado. Y todas las raspas. Con lo cual hay que pescar mucho, ¿no? ¡Boom! Vale. Lo de grande ese, tío. Aquí hay otro gordete. Vale. ¿Hay una concha ahí? ¿O es un trozo de isla? Uy, qué asco me da este, tú. Pareces que no soy un gusano asqueroso. Esto es nuevo, ¿no? Sácalo. Creo que es nueva. Ítame en ti. ¿Eh? ¿Hay un pez nuevo también? ¿Este no lo he donado aún? Ah, pues no lo había donado este. Que se crafteaba con la gema de cuarzo. Yo no me acuerdo. Quiero reparar. Es cuando se rompa. Puedo fabricar muchas cosas. Un montón de estas, ¿eh? Voy a fabricar de estas, a ver. Y puedo fabricar muchas de estas. ¿Es necesario? Lo que no es bloquear, te enseñé a principiante. Y puedo hacer de estas. Pero las piedras preciosas, casi tan bonitas como tú. Se usan para fabricar efectos especiales. Vale, debe ser jodido, ¿no? Las voy a donar. Porque esto hay que completarlo también poco a poco, ¿eh? No tengo nada para donar. Ah, ya he donado todo lo que tenía. Vale. Pues tío, me falta un diablillo, coño. Me falta un traviesillo. De vosotros ninguno, ¿no? No. Ahí va. ¿De aquí tampoco? Espera, esto puedo cogerlo. ¿De vosotros alguno? No. ¿Dónde está el diablillo que me falta, tío? ¿Alguno de vosotros? Bueno, un pez gordote. ¿Dónde está el diablillo que me falta? Ojo, una receta. Perla de Kraken. ¿Ojo? ¿Qué es eso? Perla de Kraken. Cuatro maderas duras. Bueno, voy a hacer un poquito de verduras, ¿vale? Para completar la misión de este. Bueno, creo que puedo, ¿eh? ¿Con qué se hacen las verduras? ¿Con guacamayo, por ejemplo? ¿Frutas asadas? No. Pero, chicos, no me cierres el menú, coño. Quemar por tubérculos tostados. Ah, vale. Champiñones, fruta asada, champiñones. Harina tostada y fruto seco. Esto es lo que me pide, creo. Fruta. O sea, si quemo esto, puedo hacer la harina que me está pidiendo el pájaro, ¿no? Sí. Mira qué bien. Mira qué bien. Y ahora puedo cosecharlo. Vale. Maravilloso. Y puedo quemar... A ver, ¿qué era lo de las verduras? O sea, ¿cómo se conseguía las verduras? ¿Con qué tubérculo era? O sea, ¿con qué cosa era, tío? Ninguno de estos me da lo que necesito. Vosotros tampoco. Dinero. A ver si lo ve. ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve ahí? Pum, en la cabeza. Los peces normales huyen si les das con el corcho. Haz que el corcho caiga delante de sus bocas. No sabía eso. Vale, aquí, tío. Aquí están las verduras, es verdad. Esto, las plantas estas. Pum, pum, pum. Esto. ¿Cuántas me pide? Vale. Necesito cuatro más. Pero, escúchame, no encuentro... No encuentro el diablillo que falta. No sé dónde está, ¿eh? Para broma. No sé dónde está el diablillo que falta. Eh, esto es una concha. Vale, libera espacio. Esto es un árbol con huevos, ¿no? Es que todos los diablillos que quedan ya los he visto. Mira, ahí huyen. Estos huyen. Estos huyen. No hay más diablillos. Ah, tú, vale. Tontín. Coño, claro. No había venido aquí. Ya estaría, ¿no? Porque han cogido los diablillos nuestras ramas. Vi formas garabateadas en la tierra. Espirales, ojos y bocas con dientes afilados. ¿Serán los diablillos capaces de hacer arte? Pero eso da igual. Querer expresarte no te da derecho a robarle las ramas de un árbol. ¡Eso es! Querer expresar tus emociones no te da derecho a nada. Un momento. En realidad sí. Expresar tus emociones es muy importante. Creo que no me he parado suficiente a pensar sobre este tema. Bueno, da igual. ¡Ey! Me ha dado una cosita, ¿eh? ¿Que ha subido? ¿Ha subido algo? Uy, se ha plantado aquí un árbol. Por la cara. Es el árbol que me han dado. Se ha plantado solo. Se ha plantado solo aquí. Espérate. ¿Puedo recogerlo? ¿Tengo hueco pa' limones? No tengo hueco pa' limones. Ah, ya lo cogeré. Entonces me faltan las verduras. ¿Puedo quemar algo de lo que me han dado? Podría hacer frutas tostadas y no sé cuánto, ¿no? Tres troncos más. Necesito verduras y las espinas. Aquí hay verduras. Joder, me falta todavía, tío. ¿Más verduritas? He vendido un montón. Al señor Kit este le vendí un montón de verduras, tío. Y ahora me hacen falta. Qué cosas, ¿no? Aquí. Uf, aquí hay un montón. Vale. Nueva insignia. Mata para torrales, ponía. ¿Cómo las recogía, las insignias? Aquí. Vale, gemas de cuarzo. Ok, muy bien, gracias. Doscientas monedas. Muy bien, muchas gracias. Mata para torrales. Doscientas monedas. ¿Y este? Locoplaya. Locoplaya. Esta, ¿no? Vale. Cosigrove. Ya estaría, ¿no? Ah, no. LOL, me faltan todavía. Ah, la sal. Ah, vale, ok. Voy a comprar. Y me vende verduras. Bueno, diecin mil ochocientos. La madre que me parió. Ah, cosas que le he vendido yo, ¿no? ¿Estos pájaros debería comprarlos y ponerlos? Puedo venderte todo eso por dos mil. ¿Y por qué tengo que comprarlo todo? ¿Por qué no puedo comprar uno? ¿Por qué tiene que comprar dos? Yo solo quería uno, tío. Mezclemoslo todo mientras te daríamos mi canción favorita. Batman. Huele a canela. Creo que hemos dado como una obra maestra. No estoy diciendo que mis demás creaciones no sean todas una genialidad. Porque claro que lo son. Pero creo que esta tiene algo mágico. Alimentar a los animales podría ser mi nuevo hobby. Tú también deberías probarlo. Cuando quieras cocinar algo, solo tienes que decírmelo. Hostia, papito. Esencia de ablio feliz. Pastel de chocolate, tarta de cacao. Ah, mira, las esencias que tenemos las utilizaremos aquí. Caldo de hortaliza. Un caldo caliente y contundente que te recuerda una vez que tu madre se escurrió y se quemó la mano. Entrega dentro de una hora. Tofu o champiñones. ¿El oso cartel? ¿Cómo? Ah, recibirás una carta dentro de una hora. Claro, tendría que reconectarme al juego dentro de una hora para recogerlo, ¿no? Hostias. Tiempo real, tú. Va, aquí tienes otro. ¡Ah! No se puede jugar con joystick este juego. Necesito... ...quemar... ...peces. Dios, pero cada pez me va a dar uno. Ay, Dios mío, voy a tardar medio año. Logro es bloqueado. Reciclaje principiante. Puedo poner lámparas al lado de las cosas que necesiten color, ¿sabes? Las lámparas les da... ...da color al lugar. Quiero donar algo. Quiero donar la sal. Vale. Gemitas de cuarzo, muchas gracias. ¿Tengo algo más? ¿Para donar? Esto. Ahí está. Ok. Insignias nuevas. Vámonos. Gemitas de cuarzo. ¿Y qué más? Ok. Reciclaje principiante. Vale, pues habrá que pescar, ¿no, mis panas? Para hacer la ramita esa que me quieren hacer. Y con eso terminaría, porque luego la jarra esa tendrá que venir al día siguiente. Digo yo. No puedo comprar las raspas de pescado. Es que pescar ocho peces... A ver, me gusta, ¿sabes? Lo echa fe. Me gusta pescar. Uy, casi le doy encima. El pez helado ese, raro. Tiene forma de helado, no me jodas. Esta concha, no sé si la he donado ya. Almeja, mejor dicho. Mira, nunca la había donado. Perfecto, ¿sabes? Gemitas de cuarzo. Y un montón de pasta. Por la cara. Igual al llegar cierta cantidad de objetos donados, ¿sabes? Te dan todo eso. No. Eh, mejorar la tienda. ¿Llevas demasiadas cosas? Puedo mejorar tu tienda con ocho espacios de almacenamiento adicionales por cinco mil monedas antiguas. Hombre, dale. ¡Yay! Turma de tienda es preciosa. La tienda mejora al nivel dos. Logres bloqueado. Tienda de cinco estrellas. Mejorar la tienda, a ver. Diez mil monedas le voy a dar. Total, si no tengo que gastar el dinero, ¿sabes? ¡Aja! Ahora tengo un montón de espacio. Vaya, por Dios. Bien. Voy a guardar. ¿Qué puedo guardar? Los lingotes. ¿Esto qué era? Bagel. Lo que es comida y esas cosas, puedo mantenerlo aquí. Tulipanes. No sé para qué son. Ups. Qué bonita mi tienda, ¿no? ¿Cuánto me pide ahora? No te lo puedes permitir. 25 cas. Vale, joder. Vale, vamos a terminar las espinas de pescado y cerramos capítulo, ¿vale? Que llevamos ya 26 minutitos. Está muy bien. Este me da dos. Este creo que me da dos espinas, ¿no? Debería tener cinco ahora. Nice. Me voy a pescar. Y cuanto más voy ampliando la isla, más cositas nuevas, ¿sabes? Vale, con ese tendría seis. No sé si es muy lejos, creo, ¿eh? Los delgados se asustan. Ay, quiero pescar un delgado. Creo que nunca he pescado un delgado. A ver el delgado este. A ver si lo ve. No. Va, este lo veo. No he pescado ningún delgado. Dame. Eh, lo tiré perfecto. Ese delgado nunca lo he pescado. No sé qué es. Nunca lo he visto. A ver cómo se lo piensa, coño. ¿Qué es esto? Es limpia fondos. Nunca he pescado uno de esos. Igual lo dono, ¿eh? Sí, va a ganarlo. Todo lo que sea nuevo lo voy a ir donando. Ahí estamos. Vale, no sé si tengo ya suficientes. Si alguno de estos me da dos, creo que ya tendría, ¿no? Fuera de aquí. Espérate, cuidado, no queme. ¿Puedo quemar los tres? Ha quemado los tres, ¿no? A la vez. Vale, nice. Me limpia fondos, no lo quiero quemar. Me va a faltar uno, creo. Falta uno, ¿no? Los tubérculos. Ay, los tubérculos. ¿Y los tubérculos? ¿Los he vendido? Tubérculo tostado. Puedes fabricar eso quemando cualquier raíz con Flamby. Tubérculos tostados, vale. O sea, tengo que sacar alguna batata más. Vale. Falta una raspa, ¿eh? Ay, mi naricita, gente. Chica. ¡Eh, este es nuevo! Pez, tendrías que haber dicho algo. Ese es nuevo. Voy a donarlo también. ¿Qué diferencias hay en estos? O sea, ¿qué categorías son? Pequeños, gordos y delgados o algo así. Ah, vale, espérate. Pez grande, pez mediano y pez pequeñín. Vale. Este es pequeñín. Vale, me falta un pescadito. Y una batata. Y estaríamos listos, ¿eh? Eh, gordete. Joder, sí que es gordo este, ¿eh? Este es bastante grande. Ah, este ya lo tengo. Boca negra. ¿El boca negra ya lo he donado? Sí. Vale, ya estaría. Ah, ah, ah. No puedo moverme. A ver si me sale aquí un tubérculo. No. Harina tostada. Bueno, la harina tostada puedo donarla, creo, ¿eh? Nice. ¿Cuántas raspas me da? Me dio una. Aquí me faltan los tubérculos, tío. Vale, esto no es. ¿Por qué no es raíz? ¿Esto es para recogerlo? No. Tengo que desenterrar, ¿eh? Que me sale una batata o algo así. Esto no, hombre. De aquí creo que tampoco sale. De los árboles diría que tampoco. ¿La podré comprar? No sé si le habré vendido alguna batata a este hombre, ¿eh? ¿Esto qué es? Huevo. Un huevo. Un catálogo de mejoras de tienda. De lujo. Doscientas mil. Se te va la putísima olla, colega. Doscientos mil. ¿Y toda esta comida? Mesa llena. Recoger, rotar. Ah, es así, ¿no? Es decorativo, sin más. Dios, tío. No puedo con el joystick, ¿eh? ¿Qué cojones le pasa a este juego? Es el juego, tío. Porque en todos los demás me va perfecto. Mierda, me va a faltar un tubérculo tostado. Con mala suerte, coño. ¿Puedo guardar algo? Necesito guardar algo. En principio, ¿no? Es que no me quiero... No quiero hacer el capítulo sin terminar esta misión. Eh, aquí hay algo. Joder, con el lato. Una cosa esta, tío. Una batata, tío. Que siempre me sobran. Y ahora no consigo ni una. No sé si estas cosas... ¿Aquí me pueden dar batatas o algo? No. Aquí es todo madera, champiñones y demás, ¿no? Vale, pero esto no me da... ¿El nabo? ¿El nabo es una raíz? Lo parece, ¿no? A ver. Y estos ojos aquí, tío. Un poco de mal rollo, ¿no? ¿Qué he cogido? ¿Qué coño? Un sidro. No, no, colgalo. Tuvérgulos tostados. ¿Era esto? Creo que sí. Vale, listo. Ah, ya ni más troncos hoy. Este me va a dar la ramita y ya está. ¿Eras tú? Sí. Eso es, ya tenemos todo lo necesario para fabricar una varilla radiestésica. Ahora voy a invocar un momento al espíritu del bricolaje. Y ya la tenemos, una varilla radiestésica. Tienes que equiparla y usar tu intuición. Cuando tu intuición te lo diga, marca el lugar y excava. ¿Y me la prestarías con tus ratos libres para ir desinterando alguno de mis recuerdos? Claro. Tendré mucho cuidado. Vale, me ha dado cositas. Me ha dado vallas. Vale, me ha dado la varita esa, ¿eh? A ver. ¿Y cómo se usa? Frío. ¡Ah! Ha marcado como que frío, ¿no? Frío. Como el juego este de la patata caliente, ¿no? Bueno, la patata caliente no, sino el frío frío este, como sea. Frío, frío, tibio, caliente. Bueno, da igual. ¿Cómo la has roto? Ah, LOL. LOL. ¿Puedo ponerlo aquí a modo de puerta? Eh, a modo de puerta, ¿no? Qué bonito. Y la otra, pues no sé dónde la voy a poner. Ah, sí, por ejemplo. Vale, ¿qué quería hacer yo? Ah, ya estaría, ¿no? Ya ha terminado. Sí, ya me ha terminado por hoy. Ya no hay nada más que hacer. A ver, puedo equiparme esto y guardar cositas y poco más, ¿no? Vale, pues por hoy está bien. Chicos, espero que os haya gustado el episodio. Bastante guay. Cada vez avanzamos más. Cada vez hay más tramas. Cada vez hay más cositas. Y espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Gracias por ver el video.